Estamos en lo que es el volei adaptado para adultos mayores. Dentro de las actividades que propone la Municipalidad para los adultos mayores, está natación, yoga, gimnasia, las jornadas recreativas, bueno, los eventos, el Día Jubilado. Desde hace unos años, ya van casi 4 o 5 años, que está funcionando lo que es volei adaptado para adultos mayores. Esto nace del programa de los Juegos VA, que incrementó el volei en los adultos mayores, es un volei adaptado, o sea, es parecido al deporte convencional, nada más que en lugar de golpes hay pases. Se juega en una cancha de volei normal, con la red a la altura de las mujeres, 2 metros 24, en las medidas normales, cantidad de gente normal, y la dinámica es parecida. La idea es tratar de que la pelota pique el campo contrario o que ellos cometan errores. En lugar de haber golpes y remates, hay pases, es lanzamiento. Pero con una dinámica bastante intensa para ellos, o sea, uno cree que... Primero se imagina el otro volei en ellos, y por eso se llama adaptado. Y esto también es bastante deportivo, digamos. O sea, para la idea que tiene uno de los adultos mayores, es bastante deportivo, es bastante intenso también. No, la pueden tener unos segundos en la mano, si la retienen mucho también es falta, la pueden tocar tres jugadores y pasarla, el saque también es de afuera de la cancha, es bastante parecido, sí, se puede amagar, pero es bastante dinámico. Nosotros estamos acá los días miércoles, a la mañana, de 10 y media, 12 y media. Bueno, estamos en el Club Los Marinos, y practicamos acá todos los miércoles. Y lo que estamos haciendo también son encuentros con municipios vecinos, porque dentro de esta escuela de volei surge el equipo que va a representar a Berazategui en los Juegos BA.